Bienvenidos a 6Gamers Que hubo mundiales, sean bienvenidos a una cápsula informativa rápida y especial, donde hablaremos y mostraremos respuestas que ha hecho el equipo de Call of Duty Mobile a la comunidad. En esta ocasión confirmaciones mediante trailers, un par de respuestas y hasta colaboración con Cold War. ¡Empecemos! Empezamos con trailers conmemorativos que le han volado la cabeza a todo mundo este último par de días, uno por parte de Call of Duty oficial que hace referencia a cómo ha crecido el juego desde su primera temporada hasta la décima actual, preparando todo para la que en sus palabras será la temporada más épica jamás vista hasta ahora. Cerrando de nuevo con el teaser conmemorativo, pero ojo con esto, con una sirena de prisión de fondo. Y antes de avanzar con el segundo, entre la información rescatada del día de hoy, tenemos confirmaciones de que tendremos la ruleta también conmemorativa de Halloween de regreso, posiblemente como decíamos en una versión Redux. Aparte dijeron que aunque por ahora no se sepa nada, la muy codiciada GKS de Unicornio eventualmente aparecerá de esta forma de nuevo en el juego. Retomando los trailers, el segundo fue por parte de Garena y Vietnam y nos dieron un vistazo ahora sí más detallado y con confirmación incluida de que Alcatraz estará llegando la temporada 11, siendo el plato fuerte de todo este tema del aniversario, además de uno que otro pequeño vistazo a otras cosas que seguramente iremos viendo al transcurrir de la semana. Ya para cerrar, tenemos una colaboración con el próximo juego de la saga, Cold War, donde los que jueguen la beta se ganarán automáticamente al personaje de Adlers dentro del Cut Mobile, esto conjugar con la misma cuenta que tienen vinculada al juego. La beta empieza entre el 8 y 9 de octubre para quienes reservaron el juego, y de forma abierta para el resto del 10 al 12 de este mes, y luego una segunda oportunidad del 17 al 19. Ya con esto terminamos esta guía, si tienen alguna otra duda o se les presenta algún problema, coméntenlo o vayan a nuestro Discord que está en la descripción para poder ayudarlos mejor y conversar. Síganos en todas nuestras redes sociales y si les gustó el video dejen un like, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.